Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¡Vamos para allá amigos! Vamos por el castillo de los contes de Benavente. En el interior del castillo podemos apreciar un matacán, desde aquí, desde el exterior, le vemos ahí. En la época medieval su función era como fortaleza militar. Una inmensa fortaleza de aquí, del castillo de los contes de Benavente, en Puebla de Sanabria, donde vemos, y se aprecia desde aquí, un matacán dentro. En lo que se supone que es la torre del homenaje. Ahí le vemos, amigos. Ahí vemos el matacán. Seguimos, amigos. Vemos que está en muy buen estado de conservación. Durante el siglo XVII y XVIII, parte del perímetro se adaptó a la artillería y a los usos como acuartelamiento. Restaurado en gran medida, el castillo se conserva íntegramente, siendo actualmente un centro de referencia turístico y cultural. Aquí, desde este punto, vemos los matacanes que hay en la torre del homenaje, tanto de un lado como el otro. Y una campanita en esa esquinita. Como para dar aviso de alguna urgencia o por algún motivo especial. Estamos ante la parte trasera del castillo de aquí, de Puebla de Sanabria. Ante la preciosa parte trasera del castillo de Puebla de Sanabria, donde nos encontramos parte del recinto amurallado. Como podéis ver. Aquí tienen las troneras de vigía y por donde se supone que también se defendían. Aquí al lado del castillo de Puebla de Sanabria nos encontramos una placa conmemorativa y en homenaje a los caminantes. A los amigos del Camino de Santiago. Camino de Santiago. Camino de Sanabrés de la Vía de la Plata. Raíz de Europa, senda para la paz. Puebla de Sanabria. Vemos una concha de vieira y pone peregrino. Todas las olas de la historia han dejado aquí su paso los celtas, el hombre, los suevos, la primera organización, el monacato y los mozárabes. Es su huella y los condes su empaque. Caminante, que tú también en cada ola de tu historia dejes con tus buenas obras memoria de tu paso. El amor es el camino. Fundación Ramos de Castro, para el estudio y promoción del hombre. Amigos del Camino de Santiago de Zamora. Precioso, amigos. Precioso. Seguimos. Amigos, estamos en la Plaza Mayor de Puebla de Sanabria. Ante su precioso ayuntamiento. Y la preciosa iglesia de Santa María de Azogüey. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora de Azogüey. Del siglo XII. Estamos aquí en la entrada de la iglesia de Nuestra Señora de Azogüey. Del siglo XII. Con un pórtico. Unas arquivoltas preciosas. Vamos ahí. Muy bien conservadas. Gracias al porche que tiene la propia iglesia. Gracias. 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 Azogüey. Gracias. 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 La preciosa ermita de San Cayetano. Capilla de San Cayetano, antiguamente de culto privado y de factura impecable. fue construida a finales del siglo XVII en memoria del párroco Lucas García Osorio siendo modelos propios del barroco. Gracias. Muy interesante, amigos. Mirad qué maravilla, amigos. Qué preciosidad. Qué conjunto. Qué estampa. Precioso. Aquí vemos una panorámica preciosa de lo que es la plaza mayor con el ayuntamiento. Los edificios colindantes que son preciosos. Todo el entorno y casco histórico de aquí, de Puebla, es precioso. La fachada del ayuntamiento, la fachada principal del edificio, se corresponde con el estilo tardogótico, característico de la época de los Reyes Católicos. Vamos recorriendo las distintas calles de aquí, del casco histórico de Puebla de Sanabria. Las preciosas calles. Precioso, amigos. Aquí hay una fotografía, una vista preciosa. En esta parte de Puebla de Sanabria. Es una preciosidad. En esta parte de Puebla de Sanabria. Por este otro lado del guiador, de Puebla de Sanabria, nos encontramos con otra parte. Donde vemos unas vistas preciosas. Amigos, nos encontramos ante el hospital de peregrinos. De los peregrinos del camino de Santiago. Donde en su fachada nos encontramos un enorme escudo. Ya desde la Edad Media podemos encontrar referencias documentadas de la existencia del camino mozárabe Sanabrés, de peregrinación a Santiago, teniendo una importancia relevante. Por ello, durante los siglos XVI, la familia Pimentel construye varios edificios dedicados al cuidado del peregrino. Muestra de ello el escudo que encontramos en esta fachada. Es enorme. Ahí lo tenemos, amigos. Por aquí, por Puebla de Sanabria. Muy bien. qué preciosidad amigos qué maravilla estamos ante la casa del abad ante la impresionante casa del abad vemos ahí arriba que tiene un escudo en la balconada vemos el escudo el impresionante escudo no sé si lo apreciáis pero ahí tenemos el escudo de la casa del abad que vemos que lo han restaurado se encuentra muy bien muy bien restaurado sí señor aquí vemos una preciosa una preciosa estampa en la calle principal de aquí de puebla de sanabria donde vemos al final de la calle la iglesia de nuestra señora de azahue hacia dónde va a dar esta callejuela y nos lleva justo hacia la fortificación de puebla de sanabria por donde vemos unas preciosas calles y vistas ahí vemos el tera ahí abajo y aquí vemos una mole del fuerte del fuerte de la villa amigos seguimos y vamos viendo las almenas del castillo de puebla de sanabria estamos en la preciosa e interesante estación de trenes de aquí de puebla de sanabria que nos habían dicho que merecía la pena venir a verla y desde luego es una preciosidad vamos para adentro amigos pues sí que es una cucada desde luego que sí es una auténtica cucada amigos una auténtica cucada qué preciosidad preciosa con un reloj muy original y unos soportales de piedra que son una chulada y desde aquí desde la estación de trenes de puebla de sanabria nos despedimos en el vídeo de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chicos chicos chas 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 Gracias por ver el video.